Bueno, me toca a mí la ardua labor de en diez minutos, porque debido al tiempo que nos queda, tenemos solamente diez minutos para el debate, entonces vamos para las preguntas y el debate. Y yo también voy a pedir disculpas porque voy a… El profesor Requena nos comentaba la imposibilidad de resumir en tan poquito tiempo todo el magisterio de la Iglesia. Las preguntas de los profesores Amado y Requena, creo que es totalmente imposible hacer un flash en el tiempo que tenemos. Por eso les pido disculpas y voy a hacer solamente… Tenemos diez minutos y me parece que puede ser más jugoso que nos hablen. Recoger dos preguntas. Una para el doctor, para el profesor Granados, que es la siguiente. ¿Cómo hacer ver a los jóvenes la belleza de la relación entre el varón y la mujer en este mundo en el que se vende lo masculino como tóxico? Tampoco sé que es muy poco tiempo para contestar esta pregunta. Lo que he intentado en la presentación, y creo que puede ser una forma de hacer ver la belleza, es enfocar la cuestión desde la esperanza. Normalmente, pues uno dice, es mejor decir el sí que decir el no. Es decir, decir el horizonte que la sexualidad nos abre, que no las reglas que nos enfocan. Porque detrás de un no, realmente lo que hay es un gran sí. Pero la esperanza no se queda solo en el sí, sino en el más. Es decir, nos dice aquí, no solamente hay un sí, una afirmación de algo, sino que se abre un futuro. Entonces, aquí creo que habría una vía. La vía de enseñar al hombre y la mujer que, precisamente en la diferencia, hay un futuro. Se abre algo que supera no solo a cada uno de los dos, sino a la pareja. En este modo, se podría hacer ver, concretamente con la pregunta, que en la mujer hay un más, en el cuerpo de la mujer. Y lo masculino no es tóxico porque indica también un más. De otra forma, se ve bien en la educación del hijo. Necesita el apoyo de la madre, pero el padre que está en la distancia abre un camino. El padre representa un origen para la mujer, un origen que la vida no viene de ella. Y de esta forma, se puede presentar también como la promoción de un más entre los dos. Yo creo que desde ahí se podría dar a los jóvenes que están en el momento también, a partir de la esperanza, es decir, de la grandeza de un horizonte y de una vida grande, de una vida que se contenta con lo pequeño, sino que abre un proyecto. Muchas gracias. Y la segunda pregunta para el doctor Arroztoa es sobre… En la primera sesión hablábamos, se ha perfilado cómo hay un cambio entre… Hay una aparición del hijo como un objeto de deseo, hay un incremento de los problemas de fertilidad. Entonces, la pregunta es si en el programa que hay… ¿Cómo ayudar a aquellas parejas que queriendo tener hijos no vienen? ¿Cómo ayudar también desde la perspectiva del médico y de la ginecología y de ese tratamiento de comunidad radical de personas, a esas personas que aún intentándolo, el problema de las parejas en las que no llega el hijo? Bueno, tenemos todo un día, el viernes, en que vamos a ver con más detalle eso. Pero muy brevemente, un adelanto, no quiero hacer un spoiler para la gente del viernes, pero un adelanto, que algo mencioné también en la presentación, que la grasa que tienen los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, que son técnicas diagnósticas, eso es todo. Entonces, da información y el médico que sabe leer esa información, va a poder leer también información en que hay algo que está mal. Entonces, es un método que ayuda también a hacer aproximarse a un diagnóstico de alguna patología asociada con infertilidad. Y cuando uno ve una alteración en el ciclo, uno puede estar entonces sospechando y orientándose también al tratamiento. También tiene un efecto interesante desde el punto de vista del monitoreo del tratamiento. Cuando uno trata al paciente, a la paciente en particular, por ejemplo, con alguna anovulación, alguna patología que altera la ovulación, va viendo reflejado el tratamiento en el registro de fertilidad, en esa información que está entregando. O sea, la información que da, por un lado le da la información a la pareja, por supuesto, sobre su fertilidad, pero también le da al médico que entiende y entiende la fisiología que hay detrás del registro de fertilidad, lo que está ocurriendo. Es como un video del ciclo ovárico de la mujer, de la salud reproductiva de la mujer, es como una ventana. Entonces, ahí hay una primera ayuda que es bien importante, técnica, el amor con detalle el viernes. La segunda ayuda que yo creo que también es interesante es que, de alguna manera, cuando uno le enseña a los matrimonios, a las parejas, esta manera de comprender la sexualidad y manera de comprender su relación de pareja, también ayuda, acompaña a que profundicen sobre la misma fecundidad que tienen ellos mismos como pareja y dimensionar adecuadamente el espacio del hijo, por decirlo así. Lo que uno ve en la práctica clínica es que, así como... Bueno, algo que mencionó una de las ponentes anteriores, en el sentido de que la gente quiere controlar su fecundidad, quiere controlar cuándo tiene un hijo, pero la gente quiere controlar cuándo quiere tener un hijo. Estamos muy acostumbrados a controlar todo, tenemos una cultura del control. Controlamos la luz del día con la luz eléctrica, controlamos las estaciones del tiempo con el aire acondicionado, con la calefacción, las distancias, con las velocidades, con los autos, con los aviones. También nos gusta controlar la fecundidad y decidir cuándo tener un hijo, cuándo sí y cuándo no. Y con las técnicas de reproducción asistida, es cómo es el hijo incluso. Entonces, eso es bien complejo porque eso es cultural. Entonces, cuando hay una pareja que llega, quiere tener un hijo y se siente con esta obligación y con esta presión también social de querer resolverlo rápidamente, y focalizar toda su vida de pareja en ese objetivo de tener un hijo. Perdiendo un poco de vista lo central de la vida en pareja, que es la donación con el otro. Entonces, también hay una ayuda que uno puede, desde la práctica ginecológica, clínica, cuando se comprende este modelo, de ayudar a las parejas a que no pierdan de vista qué es la razón sexual, qué es un vehículo de donación. Punto. Ya verá Dios si sale un hijo o no sale un hijo. Lo estoy diciendo con eso que no hay que hacer nada para tratar de arreglar problemas biológicos, por supuesto que sí. Pero hay cierto límite. Y esos límites van de la mano de no desvirtuar lo que es esa donación. Entonces, y a su vez recuperar también el sentido, bueno, fecundo que tiene la vida en pareja en sí misma. Así que hay dos vertientes, creo yo, que ayudan. Lo técnico-biológico, que la modelo bien es con detalle, para que no se olviden de esa sensación. Y esta otra visión, yo creo que un poquito más antropológica, que también es interesante transmitir a las generaciones de médicos. Y es bueno, en la escuela de medicina, transmitir eso, porque uno tiene que aceptar también que hay ciertos límites en lo que uno hace. Algo que mencionaba en la sesión anterior, no es esto de la medicina hipocrática, en el sentido de que uno ayuda, en la inauguración, don José, uno ayuda como médico a que el cuerpo se sane. También la fertilidad no tiene que perder de vista eso. Muchísimas gracias. Y nosotros que también controlamos el tiempo en esta sociedad del control, vamos a terminar on time, como y así recuperamos el tiempo perdido. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.